Amigos, antes de empezar el video, si quieren estos cables, recuerden que los consiguen en Guitarras Custom y coloquen abajo emoji de guitarra para saber si quieren más reviews sobre todos estos productos y cosas que tal vez a muchos nos puede servir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes vieron en el título, vamos a hacer una review y un unboxing sobre estos interpedales de marca Evo. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Son interpedales, básicamente son los pequeños cables que van de un pedal a otro. ¿Por qué tener estos interpedales, ya sean marca Evo? Eso es lo que vamos a ver en este video. Pero muchos de los que tenemos pedales o algo así, no nos sirven todos los interpedales por tamaños, por flexibilidad, por el tema del aislamiento del cable, cosa que cumple los Evo. Si han sabido, los Evo son cables pequeños, el cual se puede, de un pedal a otro, que no quede muy separado, sino que queden juntos y eso te ahorra espacio en la pedalera. Segundo, son cables muy, se pueden decir que muy elásticos, se pueden doblar y eso es algo muy beneficioso porque a veces nosotros abajo ponemos en la pedalera y miramos y que queden bien y todo eso, el Evo los hace. Y sobre todo, que sean aislados. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces tienen su guitarra y empieza a sonar una emisora, empieza con la corriente a hacer algún tipo de ruido. Estos cables son muy buenos, que no hacen eso. Si se dan cuenta, se arman. Vamos a ver a checar cómo se arman el unboxing, cómo vienen y todo lo demás. Si quieren conseguir estos cables, lo pueden conseguir en guitarras custom, así que vamos con el video. Listo, vamos a hacer el breve unboxing de esto. Si se dan cuenta, simplemente es destaparlos y ya. Este es el unboxing, amigos. Dios los bendiga. No me entieras. Y vamos a tener tres componentes. Los interpedales que tenemos que armar nos dan un tipo de, aquí en Colombia se le llama un destornillador, y, evidentemente, tres metros de cable. Esto es lo que nos dan, que básicamente nos dan, creo que esto, como las instrucciones, y creo que esto debe servir como una pegatina. Debe ser, pero bueno, esto es. ¿Listo? Y obviamente nos queda este lindo accesorio, tal vez para guardar lo que ustedes quieran. Honestamente, a mí me encanta este tipo de cosas para guardar. Así que esto lo vamos a dejar aquí. Ya hicimos prácticamente el unboxing. Vamos a checar cómo se arman. Si se dan cuenta, vienen cinco para hacer cinco interpedales. Vienen diez cositos. Uno para un pedal, dos para dos pedales, para tres pedales, para cuatro y para cinco interpedales. Vamos a checar cómo se arman y aquí va. Listo. Aquí tenemos nuestro cable. En este momento voy a armar uno pequeño, por el momento. Vamos a cortar primero esta punta un poco, por ahí un centímetro nomás. Listo. Ahí tenemos este pedazo. Ahora, vamos a colocar nuestros cables Evo. Y aquí, con el destornillador, aquí tienen una pequeña pieza que la vamos a, no a sacar del todo, sino un poco. Listo. ¿Qué es lo que hacemos? Introducimos nuestros cables Evo. Introducimos la primera parte. Los dejamos hasta el fondo, hasta que sintamos que ya entraron bien. La hacemos así. Y apenas ya estemos aquí, empezamos a apretar. Empezamos a apretar lo que más podamos. Ya cuando ya estén, eso es lo que me encanta de estos cables y es que acá tienen un huequito. Y aquí esto se puede meter aquí y ya, vean, quedó este espacio y ya el cable quedó así. O si lo queremos recto, ahí está. Y listo. Súper sencillo. Ahora, la otra parte que yo quiero, como este cable es muy corto, que va de un pedal a otro, no necesito tanto cable. Entonces, básicamente, lo que puedo hacer es, digamos, hasta acá. Estaría bien. Si se dan cuenta, va a ser un cable muy corto. Cogemos el otro pedazo. Sacamos el tornillito que hay aquí. Introducimos esta otra punta hasta que lo que más se pueda. Ahí. Apretamos. Aunque no me lo crean, amigos. Y ya está. Súper fácil y sencillo. Listo, amigos. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse a este canal. Sigan a Guitarras Custom donde pueden conseguir este tipo de accesorios y más. También síganme en Instagram porque ahí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir y les puede ayudar. No siendo más, síganme en todas mis redes sociales, suscríbanse en el canal y activen la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!